Deportes en 60 segundos Deportes en 60 segundos La Interactiva Y como el tiempo se está terminando te presentamos Actualidades Deportivas en 60 segundos Si es Actualidades Deportivas en 60 segundos termina temporada de MLB para Trevor Bauer extienden su licencia hasta la post temporada también decir todo listo para iniciar la Copa Panamericana de Bolíbol Femenino en el Palacio Joriver Arias Los metros de Santiago tienen nuevo armador se llama Ricky Ledo también decir que con más de 200 jugadores agrupados entre ese equipo en 3 categorías en Santiago Country Club va a iniciar el torneo de softball navideño en Santiago de los Caballeros Y decir para despedir el programa ya que Mariledi Paulino quedó en segundo lugar en la Liga de Diamantes ya con esto termina el ciclo de carreras que tenía en la Golden League así que quedó segundo en las dos hizo tres carreras en dos quedó segundo en dos quedó primero perdón y en la última quedó segunda para Adam Soriano Amiel de la Cruz André Prieto no me acostumo a nombrar porque no viene y André Prieto ha sido más que un placer y el viernes volvemos con más de Deportes en 60 segundos y como el tiempo se está terminando te presentamos actualidades deportivas en 60 segundos Deportes en 60 segundos La Interactiva La Interactiva La Interactiva